En días pasados firmamos el convenio con el SENA, con todo relacionado para la empleabilidad. Contamos con un profesional acá en las instalaciones de la Alcaldía, Desarrollo Económico en el segundo piso. También es muy fácil, se pueden dirigir a esta dirección, a este correo o a este número de teléfono para cualquier inquietud. De esta manera usted puede ingresar a la aplicación y ahí usted se puede enterar de las diferentes ofertas de empleo que tiene el municipio de Cota y los municipios de la Sabana de Cundinamarca. Entonces, pues esta noticia queremos compartirla con ustedes. Cualquier duda de inquietud, tenemos un profesional dispuesto a solucionar esas inquietudes acá en la Alcaldía de Cota. El convenio tiene muchos beneficios, empezando por la intermediación que hace a través del municipio la Agencia Pública de Empleo. Eso quiere decir que podemos articularnos con el empresario, podemos articularnos con el buscador de empleo, podemos llegarle más fácilmente a toda la comunidad y que la comunidad a través del municipio, de la agencia pública que tiene el municipio, poderle llegar a todo el empresariado y a toda la comunidad. Es importante resaltar que no solamente se hace intermediación laboral, se tiene capacitación, se tiene formación y se puede llegar a sectores vulnerables como son personal en condición de discapacidad, personas víctimas del conflicto armado, bueno, en general, todo este ramillete de población vulnerable que a través del Ministerio del Interior se viene trabajando y lo hacemos a través del SENA y el SENA a través de los municipios que tienen convenio.